Libre de culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa aparece cuando se viola un principio, en particular una ley. También solemos sentirnos culpables cuando no hemos alcanzado las expectativas y las normas que hemos establecido en nosotros mismos. Hay muchas personas que en este instante se sienten culpables. Ahora bien, sentirse culpable de algo, sentir culpa, no es pecado. Porque la culpa genuina es una bendición. Cuando usted sabe que hizo algo que no tenía que hacer y usted siente culpa, es una culpa genuina. Ahora, cuando la culpa se convierte en algo malo, cuando Satanás la pervierte y esa culpa te lleva a una derrota. Y es el problema de muchas personas que cometieron pecado hace mucho tiempo. Quizás fornicaron, adulteraron, engañaron e hicieron algo malo. Y sienten una culpabilidad. Es bueno que tú sientas la culpabilidad. Y esa culpabilidad te lleva a arrepentirte. Pero cuando hay problema cuando la culpabilidad es pervertida. Y esa misma culpabilidad te lleva a la derrota. Por eso vengo a decirte que tú eres libre de toda culpa. Jesucristo murió por ti para perdonar tus pecados, para levantarte, restaurarte y que toda culpa salga de tu vida. Tenemos una historia muy poderosa de algo que le pasó al rey David. David cometió un pecado. Y cuando cometió ese pecado, él trató de ocultar el pecado. Todo estaba marchando bien aparentemente. Cuando el profeta llegó hacia él, que él confiese el pecado. Me llama la atención porque en el Salmo 51, él comienza a hablar. Él comienza a confesar. Él comienza a hablar con Dios. Y si usted va al Salmo 51, él comienza diciéndole a Dios que perdone su pecado. Perdone su falta. Porque él sentía una culpabilidad en él. Pero cuando él confiesa su pecado, cuando él se aparta de su pecado, Dios lo perdona. Hay muchas personas que se quieren levantar. Y yo sé que muchos de los que están viendo este video le pasa eso. Que cuando se quieren levantar, escuchan la voz del enemigo que le dice, tú no puedes levantarte porque acuérdate que tú cometiste un pecado el año pasado. Acuérdate que hace dos años, hace tres años, tú cometiste un pecado. Y esa persona se siente cabizbaja y dice, cierto, soy un pecador. No puedo levantarme porque siento la culpa. Permítame decirle que esa culpa ha sido pervertida para llevarte a una derrota. Pero Jesús te está diciendo, yo morí por ti. Yo di mi vida por ti. La clave es confesar tu pecado, apartarte de ello, para que reciba la gracia de Dios en tu vida y en los tuyos. Hay muchas personas que están diciendo, varón, es que cuando me quiero levantar no puedo. Siento más batalla, siento más lucha. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decirle a toda culpa te echo fuera. Todo espíritu de culpa, toda malicia que te rodea, que impide que te levante, salga de tu vida, salga de los tuyos. Porque eres libre de toda culpa. La Biblia enseña que si nosotros decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. La Biblia también enseña por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso, apareció el Hijo del Hombre. Para librarnos. Para liberarnos. Para romper las cadenas que nos atan. Y yo creo fielmente que tú serás libre de toda culpa. Oiga que dice Colosense capítulo 3 versículo 14. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Wow. Esta palabra es muy poderosa la que Pablo está diciendo. Sobre todas las cosas, vestido. ¿De qué? ¿De qué? De amor. Que es el vínculo perfecto. Hay muchas personas que necesitan ser libres de ese espíritu de culpa. Yo me he encontrado con personas que he estado hablando con ellos, diciéndoles que Cristo le ama, que Cristo puede salvarlo. Y yo dicen, hermano, lo que pasa es que lo que yo cometí no me deja avanzar. Lo que pasa es que lo que yo cometí no permite que yo me entregue a Dios. Porque hay gente que se siente más pecador de la cuenta. Y permítame decirle, yo no sé cómo se llama tu pecado. Yo no sé cómo se llama tu falta. Yo no sé cómo se llama lo que tú cometiste. No sé qué tan grave sea. Pero sí te digo que la sangre de Cristo limpia, restaura, cambia, purifica. Y no importa qué tan grande o qué tan gigantesco sea tu pecado. El Cristo que murió en la cruz, resucitó, tiene poder para perdonar tus pecados. Es que no existe pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No existe pecado tan gigantesco que Él no pueda perdonar. Por eso Isaías, entendiendo esto, dijo, aunque nuestro pecado sea rojo como el carmesil, tú, mi Señor, mi Dios, lo convertirá blanco como blanca lana. La culpa genuina es una emoción sana, como decía. Satanás puede pervertirla haciendo que pase de una conciencia que se lamenta por haber hecho algo malo. Hacer un auto reproche. Cuando sucede esto, sabemos que Satanás ha pervertido una emoción sana en una alma mortal. Cuando la culpa lo ataque, en lugar de regodearse en su culpa hasta el punto de la derrota, ore. La clave para poder derrotar la culpabilidad es orando. Segundo, arrepintiéndote. Es que, repito, no hay pecado tan grande, tan gigantesco, tan enorme que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. En tiempo atrás, cuando alguien pecaba, mataba un macho cabrio, un palominio, mataba una vaca. Y automáticamente el pecado se iba, pero el pecado era tapado. Ahora, cuando nosotros nos acercamos ante Dios y oramos a Dios, el pecado no es tapado. El pecado es quitado, borrado. Vamos a leer los textos bíblicos. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Si algunos no ofenden palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, todos ofendemos. Todos pecamos. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero qué lindo, como dice la Escritura. Si alguno de nosotros pecamos, abogado tenemos en el cielo. Y yo te invito a que te levantes en fe. A que te levantes como lo que eres. A que te levantes como una hija legítima de Dios. Como un hijo legítimo de Dios. Y te levantes y le digas la culpa. Basta ya. Porque Jesús me perdonó. Jesús me limpió. Jesús me rescató. Jesús regeneró mi mente, mi alma y mi cuerpo. Por lo tanto, soy libre del cuerpo, del alma y del espíritu. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Yo creo que este es el tiempo donde tú tienes que abrir tu boca y repetir donde estés conmigo. No importando en qué lugar estés. No importando en qué rincón del mundo te encuentres. Eres libre de toda culpa. Por eso no acepte que ese espíritu de culpa te lleve a la derrota. Eres libre. Repite conmigo, soy libre. Repite conmigo, soy libre. Soy libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que cuando la culpa te visite y te recuerde del pecado, de la falta que cometiste hace 3 años, 5 años, 5 meses, 3 meses, hasta 4 meses. Le vas a decir esta palabra. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Voy a repetir eso. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú te vas a levantar y le vas a recordar su futuro. Le vas a decir, Satanás, es cierto que yo pequé en el pasado. Yo fallé, yo cometí errores. Pero permíteme acordarte que tu futuro es fuego. Por eso te acuerdo tu futuro, prisión y fuego eterno. Yo te invito a que levantes esta oración conmigo y ores al Padre para que seas libre de toda culpabilidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por todas esas personas lindas que están conectadas en este momento viendo este video. Gente que hace mucho tiempo se han querido levantar, pero sus pecados, su falta, su falla, la culpa no le permite levantarse. Y siente como un nudo en la garganta, como un nudo en el estómago. Porque cada vez que se quieren levantar para hacerte fiel, para buscarte, ese espíritu de culpa lo atormenta. Yo declaro que eres libre de todo espíritu de culpa. Yo declaro que eres libre de toda malicia que se levante en tu contra para hacerte la guerra. Declaro que la mano de Dios te cubre, te guarda, te bendice y rompe las cadenas. Eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nunca olvide que seguimos caminando con Dios CCD.